En el año 2008, hemos tenido 10 hombres en el año 2008, ¿Pero yo no hablo español? ¿Entonces tengo que preguntar? En inglés o español, como ustedes quieran. En inglés, en español, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés. ¿Y en italiano? No, es en inglés. ¡Es en inglés! ¡Es en inglés! ¿Cómo llegaste a traer comida y qué fue la idea detrás de él? La idea detrás de la comida es familia. Yo, todo lo que yo hago a nivel de, aunque me gusta el deporte, es ambiente familiar. Para que todo el mundo... Y en este tipo de actividad hay que comer. ¿Por qué no algo de casa? Ah, exacto. ¿Y vives de aquí? No, yo vivo como a 10 minutos de aquí. Ah, ok. La idea es para que la gente coma, disfruta y tenga un pasatiempo familiar donde todo el mundo esté de familia. O sea, que en esta vida, en estos días, falta la unión de familia. Y la unión de amistad. No tiene que ser familia. Pero uno poder respetar al amigo, el amigo respetar a la una y compartir como buena gente, como una sociedad positiva. Exacto. Y ese es el propósito siempre mío. ¿Y cómo vino con el centro de James? Ah, ok. Por el carro de mi nene. Mi nene tiene un vivo, que le gusta la mecánica. Ah, ok. Y ellos están cerca de donde yo vivo. Ah, ah. Y así fue que los fui conociendo a ellos. Ah, ok. Y el carro tuyo dejando el... El carro tuyo, lamentablemente se rompió yendo para el taller. Ah, ah. Rincó la cadena de tiempo, pero si Dios quiere, pues ya la próxima estudio hasta aquí. No, pero... No, pero... Yo me gusta eso. Es algo que me gusta hacer. No, yo me gusta mucho. Pues no, yo me gusta mucho. Ah, ah. Así que me gusta mucho. Tienes un buen día. Yo me gusta mucho, Someos, Water, Juíces, Soda, Beers. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No tengo a mi carro aquí y tengo mi barra. Ya. Ah, ah. No tengo a mi carro pero, yo tengo toda mi barra. Ah, ah. No, yo tengo a mi barra. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. si falta esto para tomar la bata y la otra ese es lo que me significa que es, um, me lleva al día haciendo la malvita pero hay que acceder a la calle con eso, que está mi ese es lo que me y las las pequeñas cosas que nos vamos a buscar si en la calle pero hay pequeñas cosas que hay que precarados todos los hay que sacar tu tubo, tienes que beber, te vas a beber tomar soda, agua, hidrate unas pequeñas cosas si hubiera un pego, upper hay más junk pero eso es lo que me gusta hacer, es una cosa familia, es compartir con gente, con amigos, con amigos y tener un buen tiempo, eso es lo que me gusta hacer, gracias man, gracias, 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 gracias.